Bueno, buenas tardes Eugenia, gracias por la invitación y bueno, te comento más o menos cómo son los preparativos bueno, los chicos ya se vienen preparando no hace un mes sino que se vienen preparando durante todo el año, ¿no es cierto? para lo que es la primera noche de desfiles por ahí se ve mucho el entusiasmo en cuanto a lo que es carrozas, trajes por ahí a veces no se da tiempo con el tema de las lentejuelas pero bueno, se vienen preparando bastante bien y la idea es que puedan dar un lindo show ¿Comienza el viernes y cómo se va? Bueno, tenemos el viernes 21 de septiembre que es la primera noche de desfiles justamente da que es el día del estudiante así que tenemos un buen inicio de los desfiles después la segunda noche es el 22 de septiembre, sábado 22 la tercera y cuarta noche es el 28 y el 29 después tenemos el show de escolas el cierre, ¿no es cierto?, de los desfiles que es el 6 de octubre en el anfiteatro Perfecto, y César, ¿cómo viene la MUNI trabajando en cuanto a la seguridad tanto del público como de los chicos que participan? La verdad que bien, bueno, primero buenas tardes gracias por la invitación Eugenia, Pipi y compañía venimos trabajando muy bien en conjunto vale aclarar esto que venimos trabajando fuertemente muy juntos de principio de año con Vero y toda su comisión directiva lo que sea particularmente la seguridad de las fiestas se encarga la policía sabemos que son más de 400 efectivos nosotros nos encargamos más de lo que sean los palcos los cortes de tránsito que si Dios quiere estaríamos formando el día miércoles estaremos haciendo públicos los horarios digamos, yo estimo que serán a partir de las 14, 15 horas ¿no es cierto?, ya sabiendo que a partir de las 18 inician los desfiles y bueno, todo dentro de la normalidad y lo cordial para que esta fiesta, que es la fiesta más grande de los estudiantes a nivel país, salga como corresponde, ¿no es cierto? ¿Se sabe cuántas entradas van a haber? ¿Cuántas bocas de entrada van a haber a lo largo de la costanera? ¿Para que ingrese el público? Sí, sí, son todas las callecitas internas por así decirlo empieza el corte de lo que es Ruedadavia y el Cerro Pelón, ¿no es cierto? y después de todo lo que sea la Roca y San Peña hacia la costanera ya están los cortes pero todas las Lanuce, por ejemplo y demás calles son todos ingresos hacia la costanera van a haber cacheos y control de la policía en todos los ingresos pero pueden entrar con normalidad por todas las calles Recordemos, aunque todos los años es lo mismo ¿qué pueden ingresar y qué no? las personas, el público que viene a ver la estudiantina Pueden ingresar van a aclarar que todas las familias pueden ingresar por ejemplo con mate y tereré se les permite ingresar pero bueno, después la policía controla todo lo que sea mochila, cartera no pueden ingresar con ningún desodorante, llavero o algún elemento que pueda ser considerado proyectil ¿no es cierto? ¿Y alcohol tampoco? No, no, alcohol cero los comerciantes tampoco pueden vender en lo que es un radio de 500 metros en todo el horario que se realiza la fiesta Bueno, en cuanto a los chicos ¿cuántos colegios participan este año? Bueno, tenemos 25 establecimientos que participan de los desfiles 21 participan con banda de música y cuerpo de baile de banda de música y escuela de samba y cuerpo de baile de escuela de samba después tenemos 3 establecimientos que uno de ellos es de Fachinal que van a participar de lo que son los desfiles estudiantiles con los soberanos Perfecto, ¿y cuántos chicos en total más o menos se manejan? Más o menos son 4000 estudiantes secundarios los que van a participar de la fiesta así que es un número que se va sumando año tras año Y en cuanto a, desde los dos tanto de la MUNI como de APES ¿qué recomendaciones tienen para los chicos? tanto para los que participan como para los que van a ver No, yo por ahí una recomendación tanto de que disfruten ¿no es cierto? tanto los chicos que se vienen preparando hace mucho tiempo ellos, sus familiares y el público en general que asiste a la estudiantina ya sabemos que son muchos vecinos que les gusta esta fiesta como dije hace un ratito es la fiesta más grande organizada por estudiantes a nivel país no hay ningún rincón del país que sea algo así entonces que disfruten que vendan hacia afuera este gran reactivo turístico que es la estudiantina Y bueno, desde la asociación siempre recalcamos el acompañamiento que tenemos de parte de cada uno de los organismos municipio acá con César Arguello también en la parte de seguridad con la policía de la provincia bomberos y tránsito que bueno, son órganos fundamentales a la hora de hablar de la seguridad y las recomendaciones creo que es más que nada eso y bueno, acotando un poco a lo que dice César la verdad es que es una fiesta muy grande y tener la oportunidad de ser parte de todo lo que tenga que ver con la organización como parte de la comisión directiva es un orgullo inmenso Como decía César a nivel nacional creo que es una de las únicas provincias o ciudades que tiene una fiesta de los estudiantes de esta manera porque en Jujuy es únicamente Carrosa Exactamente Creo que es una manera de presentar la ciudad muy linda de parte de los jóvenes Claro, sí soy convencido que es un gran atractivo turístico que es una fiesta de los estudiantes y organizado por los estudiantes que es lo más importante que tienen un año a año van mostrando su gran criterio para trabajar y su gran criterio de organización que sabemos que no es no es un trabajo fácil que lleva adelante Vero y su convención directiva así como ya dice organizar 4.000 chicos no es nada fácil y hoy ellos siendo estudiantes están organizando con sus pares esta gran fiesta ¿El viernes a qué hora comienza? Tenemos como horario de inicio que van a abrir la escuela especial número 4 y el CENEMI las 18 horas ¡Gracias!